¡Hola Espartanos! Bueno, estamos en un nuevo vídeo para explicaros un poco cómo funciona el strip pass desde casa. Voy a empezar por la consola. Deberíais ver las dos pantallas, el ordenador y la consola. Justamente hoy se ha actualizado 3DS, así que es bastante interesante. Vamos a ver la nueva versión, la versión que tenemos ahora. Y ahora os enseñaré qué tenéis que hacer en... ¿Veis? Pone ahí versión 9.5.0 barra 22e. Muy bien. Pues la consola se ha actualizado. Os voy a enseñar cómo tenéis que tener la configuración de internet. Conexión a internet, como veis, bueno Nintendo spotpass 5, ya sabéis que no funciona. No tengo ninguna nz.mcd1 que es el ssid que funciona ahora mismo. No está configurado, es importante, no tiene que estar configurado en la consola, porque si no, no funciona. Hasta aquí lo que tenéis que hacer con 3DS, que es nada. No tenéis que hacer absolutamente nada. Así que ahora nos vamos a poner con qué tenemos que hacer en lo que es el ordenador. Bueno, entráis en vuestro home station, en este caso son míos de Movistar, se entra con 192.168.1.1. Vale, perfecto. Vamos a red inalámbrica. Si no habéis introducido la contraseña, pues os pedí la contraseña. Normalmente es 1.2.3.4 o admin. Suele ser una de las dos. Pero para vuestro router tiene que ponerlo en internet seguro. Entonces tenéis que cambiar vuestro ssid normal por nz.mcd1. Y ahora, antes de ver eso, os voy a enseñar que en la consola, ahora mismo no hay ninguna red. ¿Veis? No tiene nada, ninguna red. No está detectando Nintendo Zone nada, absolutamente nada. Ahora volvemos a el ordenador. Como veis, es importante, tiene que estar en un nivel sin seguridad, no puede tener contraseña. Ponemos nz.mcd1, tal y como está. Aceptamos. Cuando quiera. Muy bien. Ahora vamos a mirar la consola. Ya se ha puesto la ssid en el router nz.mcd1. En un momento tendría que poner que se ha detectado un Nintendo Zone. Vamos a esperar que tiene su proceso. Quieta. Estoy esperando a ver si arrea o no arrea o ha dejado de funcionar, que también es posible. Ahora, te has hecho de rogar, ¿eh? Bueno, en principio ya está, ya tengo Nintendo Zone. Lo que yo voy a hacer, lo único que voy a hacer es reiniciar la consola, siempre lo hago. Ya está, consola apagada. Como veis, no estoy haciendo absolutamente nada raro. Bueno, aquí el ordenador. Muy bien. Ahora voy a esperar a que salga otra vez lo de Nintendo Zone. Lo estoy haciendo así para que veáis realmente que es muy sencillo. Aquí ha salido, cierro la tapa y ahora llega el momento que más os gusta a todos, que es esperar. Por cierto, quiero enseñarlo. En Street Pass, en la plaza, no tengo a nadie, ¿vale? Entonces, me detecta Nintendo Zone. Pues ahora lo único que tengo que hacer es esperar. ¿Cuánto? Ah, pues no lo sabemos. La primera vez a mí me tardó como una hora en llegarme. A partir de ese momento siempre ha sido bastante rápido. Entonces, vamos a ver si con la nueva actualización, que ya hemos visto que se ha actualizado ahora mismo 3DS, sigue funcionando en Nintendo Zone. Si no, pues se nos acabó el chollo y tendremos que estar esperando a que aparezca algo nuevo. Así que, de momento a esperar. Por cierto, sé que hay gente que lo hace a través de Android. Yo no os puedo enseñar nada a través de Android porque, aunque tengo un móvil Android, con el mío no funciona. Entonces, no os puedo solucionar ese problema. Si sigue funcionando el nz arroba mcd1, que espero que sí. Ahí lo tenéis, mira. El LED. Bien, sigue funcionando. Tenemos strip pass. ¿Veis? Aquí en directo. No ha tardado nada. Un par de minutos, una cosita así. Antes de enseñaros nada en la consola, os digo. Si hacéis esto, que es un proceso, ya veis, sencillo. No he hecho absolutamente nada. Lo único que he hecho es cambiar el SSID de mi router por nz arroba mcd1. Nada más. No está configurado en la consola. La red no está configurada. No tengo que entrar en Nintendo Zone. No tengo que hacer nada. Simplemente que detecte que está. Yo reinicio la consola porque es como mejor me va. Y espero. No tengo que hacer absolutamente nada. Ahora vamos a entrar. ¿Veis? Ahora aparecen aquí. ¿Veis cómo ahora sí que me aparecen? Y esto ha sido en riguroso directo. Vamos. Que no hay trampa de ningún lado. Y vamos a entrar para que veáis que realmente están ahí. Vamos a bajar la consola para que veáis que me han aparecido y que además eran de vete a saber dónde. Que yo no he salido de mi casa. Con paciencia, ¿eh? Muy bien. Jugar a la entrada. Enfocar un poquito más de cerca. Ay, mira, me ha copiado el peinado. ¿Veis? Me llegan. Normalmente te suelen llegar los mis cada ocho horas. Más o menos. Entonces, a mí me llegan siempre seis. Soy tal de Estados Unidos. Sí, ahora mismo he ido yo a Estados Unidos de paseo. Así, volando. Como soy flash. Muy bien. Siguiente. De Canadá. De Alemania. De Estados Unidos. De Japón. De Alemania. Como veis, funciona perfectamente. A pesar de haberse actualizado la consola, continúa funcionando el nc.arroba.mcd1. Como es sin contraseña, lo que tenéis que hacer es, si os interesa, pues cada ocho horas vais quitando la contraseña. Ya veis que es, nada, un par de minutos, tres minutos que va a estar sin contraseña vuestra red. Y ya volvéis a vuestro SSID normal con vuestro propio password para que nadie se infiltre en vuestra red. Así que nada, espaltanos. Como veis, muy sencillo. No hay que hacer absolutamente nada. Es muy fácil. Si no os funciona por este método, yo no puedo hacer nada. No os lo puedo solucionar porque es que es tan sencillo que o funciona o funciona. Si no, tendréis que recurrir a otros métodos, que es cambiar la MAC y todas esas cosas que ya son un poquito más complicadas. Así que nada, nos vemos por las redes sociales, nos vemos aquí en el canal de YouTube de Spa Team y, como siempre, por los foros de spa3ds.com. Bye, bye.